Se acaba de volcar, se volcó en la compañía Señor amado Se volcó, no sería Ahí está liéndola Ya está aquí para la ambulancia Cuántos venían, hay tres Es una buseta Una buseta ¿La volteamos? Sí, volteámonos todos Espere, espere Espere, espere Espere, espere 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 Rompan los videos para que saquen los pasajeros. ¿Pero se enredo con algo? ¿Pero qué hay? ¿Todos están heridos? ¿Todos están heridos? ¿Y el conductor? ¿Pero la ambulancia llamaron? ¿Están heridos? ¿Están heridos? ¿Están heridos? No, 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 no. No, 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 no. No, creo que por lo que está llegando del estallimento está listo. Yo pensé que le había revestado la llanta. No, cogí cabecilla de una. De una me cabecilla. pero todos están golpeados la ambulancia por favor si se siente mal es mejor que vaya si, si, ya no, 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 no